Este fin de semana circuló un video en redes sociales sobre un hecho ocurrido aparentemente en las calles de Tepito. En él, se ve a un grupo de sujetos que frenan a una patrulla con el logo de la Ciudad de México para después hacer un baile encima de ella. De acuerdo con usuarios de Twitter, la polémica acción se dio en la calle de Jesús Carranza cuando cuatro hombres le impidieron el paso a la unidad que patrullaba la zona en la alcaldía Cuauhtémoc. Uno de los protagonistas, con una botella de bacardilla en mano y gafas de sol, comenzó a bailar e incitado por algunos presentes que también se ven en aparente estado de ebriedad, subió al cofre del vehículo y comenzó a bailar. En las imágenes se ve que el sujeto desciende de la patrulla y el policía que se encuentra dentro del vehículo nunca baja de este. Sin embargo, un grupo de personas le abren el paso para que pueda moverse mientras que les piden a los hombres que incitaron el baile a retirarse.